Una auditoría que se encuentra en proceso, aún no concluye, del órgano conocido como ASEG, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, está detectando un desvío de recursos por un monto de 7 millones de pesos, que sería responsabilidad de la pasada administración de Villagrán, que encabezó Rubén Villafuerte Gasca, del Partido Verde. Sin embargo, el desvío trae otro tipo de complicaciones, porque habría sido hacia una empresa, empresa que nunca prestó estos servicios que se le contrataron, que es propiedad del actual alcalde, Antonio Acosta Guerrero, junto con su esposa, son accionistas, amos de la empresa, accionistas mayoritarios, ella es Verónica González, que además ejerce la administración única de esta empresa. En el gobierno de Rubén Villafuerte Gasca se asignaron contratos a la empresa Autobuses Urbia Bus, SADCB, propiedad de la pareja Acosta y Verónica González, de Antonio Acosta y Verónica González, pero que funcionaba a través de prestanombres, aunque ellos son los accionistas y estos exhiben una acta constitutiva, no aparecían. Estos servicios, según detecta la ASEG, no fueron prestados, no se encuentran las personas que habrían aprovechado estos viajes. Además, suena mucho dinero, 7 millones de pesos en viajes patrocinados por la alcaldía, viajes a dónde, además, cuando el presupuesto 2017 de Villagrán es apenas de 146 millones de pesos al año. Gastarse 7 millones en 2015 era mucho, mucho dinero. Coincide además el hecho de que estas compras se hicieron justo en la temporada electoral, cuando Acosta contendía como candidato panista, ganaría esa elección en julio de 2015. Mi compañero Luis García, quien ha estado atento a este tema, él conoció estos documentos y él nos dio la primera noticia de lo que pasaba. Está en la línea telefónica para ver qué está pasando, porque además ya hubo una rueda de prensa de Antonio Acosta el día de hoy en Celaya. Luis, ¿cómo estás? Arnoldo, muy buenas tardes. Así es como tú lo comentas, las informaciones que acabas de proporcionar todo el auditorio. Hoy por la mañana el presidente municipal, Antonio Acosta, llamó la atención, Arnoldo, que citó una rueda de prensa, pero no en el municipio, sino aquí en el municipio de Celaya, se trasladó a Celaya. A Celaya, sí, a Celaya. ¿Ustedes saben que le interesaba que todos los medios descubrieran su rueda de prensa? A ver, Luis, vamos un poco por partes antes de que me digas qué dijo Antonio Acosta hoy. El primer tema es, ¿qué tipo de viajes eran? ¿La Auditoría Superior logra observar esto en los documentos que tú conociste? En los documentos que tenemos, no los tenemos señalados específicamente, no, al parecer, no se especifica debido a que no se detectaron estos viajes. O sea, no hay destino ni lugares hacia dónde... ¿Quiénes viajaban, beneficiarios de estos viajes? Lo que tenemos en los documentos es que estos viajes y estos servicios, Arnoldo, eran contratados específicamente por el exalcalde Rubén Villafuerte Gasca, por el contador, el de quien jugía como tesorero, Carlos Guapo Mendoza, y el expresidor del PAN, Armando López, que supuestamente hacían estas contrataciones a la empresa de Antonio Acosta. Bueno, estos viajes ocurren en un lapso muy concreto, es el año 2015. Estos contratos de servicios, digamos, los viajes no sabemos si se hicieron o no, viajes en camión, además suena caro, 7 millones de pesos, pues cuántos viajes eran para cuántas personas. ¿En qué periodo ocurren de 2015, Luis? De enero, es en el primer trimestre, de enero a junio del 2015. En septiembre estaba cambiando ya la presidencia municipal, en julio fueron las elecciones, enero a junio. Bueno, el otro tema es que Acosta sale a dar la cara, pero no sale Rubén Villafuerte Gasca, quien está más complicado, porque él es el que se gastó el dinero, ¿no? Así es, nada más, otro punto que se nos faltaba, Arnoldo, lo que llama la atención y lo que dice también en el documento de la auditoría, es decir, estos acos se gestionaron en la casa de campaña de quien fuera candidato a la alcaldía, hoy el alcalde de Villagrán, Arnoldo. En Villagrán, en la casa de campaña del candidato panista, ¿lo dice la Auditoría Superior? Así es, eso lo dice en un documento de la zona franca, lo tiene por ahí también. Sería relativamente sencillo para la auditoría seguir el dinero, seguir el dinero en los depósitos de cuentas bancarias, a qué cuentas se depositaron y luego a dónde se dispersó esto, ¿no? La Auditoría no concluye aún, Luis. No, no concluye, Arnoldo. Recomendamos de conseguir, rápidamente te comento, una entrevista con el excesorero municipal, quien posiblemente es el que tendría que tener toda la película, la completa de todo esto, que nos señaló que si nos regaló una entrevista, no es lo más que regrese de Querétaro, que está en la calle de Querétaro, igual pudiera ser hoy mismo o mañana, Arnoldo, que no. Rubén Villafuerte no ha aparecido a aclarar. Estamos en busca del exalcalde también, Arnoldo. ¿Él sigue siendo miembro del Partido Verde o ya se cambió de partido, Luis? Hasta donde tenemos conocimiento, ya no es militante del Partido Verde, Arnoldo. Creo que por ahí renunció al partido. Bueno, y la empresa Urbiabús, que constituye Antonio Acosta junto con su esposa Verónica González, si no me equivoco. Así es, así es. Ambos accionistas, mayoritarios, entre ambos juntan alrededor del 80% de las acciones, se constituye en 2010. Así es, aquí lo dice el acta constitutivo, que también tenemos... El acta constitutivo está publicada ahí en la página de Zona Franca, Así es, Arnoldo. En ese sentido, Arnoldo, no sé si ya comentemos, a la rueda de prensa que hoy vino a dar el alcalde de Arcelaya, que se dice que esta empresa efectivamente está constituida desde 2010, y que no es la única que tiene ni sus cosas, sino que tienen alrededor de 12, 13 empresas, Arnoldo, que son familiares, son los patrimonios familiares que han tenido y que todas su vida se han dedicado al transporte. Bueno, ¿quién dice que la empresa no cuenta con camiones y que su domicilio fiscal coincide con un autolabado es propiamente la Auditoría Superior? ¿Viene en el documento al que tuviste acceso? Exactamente. No es algo que afirmemos nosotros, ni mucho menos. Exactamente le cuestionábamos eso en la misma rueda de prensa, Arnoldo, que esto no lo dice en un medio de comunicación, porque nos hizo como acercar ahí que estábamos inventando cosas. Yo le cuestionaba de que eso lo dice la Auditoría Superior del Estado, en esta auditoría que se le está realizando, y le dijo que es mentira, que es falso que la empresa está constituida legalmente, que su domicilio fiscal está en el domicilio que marca. Yo le comentaba, Arnoldo, también le cuestionaba que la Auditoría lo decía que era falso en estas supervisiones físicas que han realizado, tanto como los servicios, ni el domicilio fiscal, y aparte que no tienen ni servicios de ningún tipo para ejecutar este servicio de transporte público. A lo mejor hay que hablar también con Verónica González, administradora de la empresa, actualmente presidenta del DIF de Villagrán, porque ella asegura, le aseguró a la SEG que los servicios sí se prestaron, debe haber testimonios de estos servicios, ¿no? Exactamente, ante esta situación, también el que teníamos, al Edil Arnoldo nos comentaba, y lo dejó muy claro y lo recalcó, que estas auditorías son hacia la administración pasada, hacia los exfuncionarios públicos, y no a un prestador de servicios. Nosotros le cuestionábamos también de que lo que llaman las funciones, que nos quedaba toda la... Pues hay prestadores de servicios del gobierno del Estado que ya pisaron la cárcel por vender cosas caras o por simular ventas, eso también puede ocurrir, ¿eh? Exactamente. Hay fraude también al erario público con eso y el proveedor está involucrado. Si se prestó el funcionario, hay una connivencia. Entonces la situación está complicada y además aparecen los nombres de dos políticos, el alcalde anterior y el actual alcalde, Luis. Así es, le cuestionábamos esta situación, a lo que nos quedaba claro que las auditorías son hacia el gobierno pasado, sin embargo, lo que llama la defensor y lo que dice también la ciudad de México, no nosotros, es de que revisó, supervisó y estos servicios jamás se dieron. Dice que él tiene... No nos dijo que nos proporcionaba más información, pero nos señaló que tiene evidencias, fotografías, a dónde se dieron estos servicios, qué destinos, quiénes viajaron. ¿Y las mostró? No. Pues se está tardando, ¿eh? Exactamente. Incluso si lograba mostrar que los viajes existieron, valdría la pena preguntar, ¿por qué tan caros? ¿Cuántos viajes fueron? ¿7 millones de pesos en viajes? Digamos, si León hiciera esa cantidad de viajes, se gastaría 200 millones de pesos, es el 5% del presupuesto de León. Villagrán se gastó 7 millones, es el 5% de su presupuesto. Si se justifican al final de una administración patrocinar, pagar, sufragar, regalar viajes por 7 millones de pesos, es algo muy cuestionable, ¿no? Eso en el caso de que se hubieran prestado. Si no se prestaron, están metidos en un lío más grave. Exactamente. Al respecto de la cantidad de saludos, el alcalde reconoció tajantemente y comentó y dijo, yo te di estos servicios, me contrataron estos servicios, pero no es por la cantidad que se maneja en la nota informativa por 7 millones de pesos. Dijo que él dio estos servicios de alrededor de un poco más de 2 millones de pesos, que si la administración pasada no documentó, no guardó los documentos fiscales, los comprobantes y presentados ante la CEC, dice que eso ya no es culpa de él, que la auditoría está tocando a la administración pasada y no a él como prestador de servicios. La auditoría habla de 7 millones, tú tuviste acceso a ella, ¿verdad? Son varias compras. Son varias saludos, pero específicamente el presidente municipal le dijo que él dio el servicio, pero dio un poco más de 2 millones de pesos. Dice que 7 millones, dice que no pudo haber sido, pero sí reconoce, hasta ahorita dice él, más de 2 millones de pesos de este servicio y también comentó que son servicios ejecutivos de transporte público. Servicios ejecutivos, o sea, para el municipio, para funcionarios municipales. Eso es lo que le cuestionábamos, dice que él, pues él no pregunta por qué ni nada, sino que él es lo único que hace y se dedica a dar el servicio con su empresa y con respecto a Arnoldo de que no tiene permifos ni concesiones ni ningún tipo de esta documentación, dijo que él no necesita ni permisos para transporte público ni concesiones por parte del municipio ni del Estado debido a que estos transportes son ejecutivos y esto se nos brinda la Secretaría de Transportes Públicos, por favor. ¿La Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal? Así es, la SST, efectivamente. Bueno, algún tipo de compromiso tendrá que tener. Pues el caso está empezando, Luis, yo creo que tendremos que seguir investigando. La auditoría, como vimos, no está concluida, se logró conocer porque alguno de los implicados la dio a conocer, pero esto pues tendrá que seguir su curso, vamos a ver qué pasa, es un alcalde en funciones. Creo que tienes algunas entrevistas, algunos videos, ¿no? Así es, tenemos algunos fragmentos de la rueda de prensa que dio hoy el alcalde municipal. Partes de la rueda de prensa de Juan Antonio Acosta, presidente municipal panista de Villagrán, tratando de responder a este señalamiento en una auditoría de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Vamos a escucharlos, Luis. Sí, eso es. Algunos medios manejan, sobre todo, pues precisamente a su servidor a querer imputar a nuestra administración ahorita. Son el resultado que el actual ayuntamiento de una manera muy puntual, precisamente, me decía con el de mis regidores de la infracción del PAN y pues igual ahorita por mis demás regidores que por cuestiones de ajena no pudieron venir, pero en el actual ayuntamiento a solicitud de la Auditoría Superior del Congreso del Estado ha comenzado a sancionar a exfuncionarios y próximamente a exintegrantes del ayuntamiento anterior y sabemos que hay algunos que tienen aspiraciones políticas y pueden verse afectadas por posibles inhabilitaciones. Ahí es donde está mi ayuda el asunto. Este asunto obedece a intereses políticos y así yo lo entiendo, así lo entiende el Honorable Ayuntamiento y ningún servidor público nos prestaremos a tapar situaciones que ya están en proceso y que deben ser denunciadas. Yo desde un principio precisamente como presidente municipal quisiera ser siempre muy incluyente y siempre muy transparente y precisamente es lo que yo pregono que nuestro actual gobierno siempre esté apegado a la transparencia y a la rendición de cuentas. Este tema es de la administración pasada y por ahí es un asunto político que se van a ver afectados algunos exintegrantes del Honorable Ayuntamiento pasado. ¿Tiene que responder entonces como presunto a Javier? Pues yo tengo que responder porque si ahorita empezamos por ejemplo con Villagrán como yo también prestaba servicio de transporte aquí en Celaya en Cortazar y por qué nada más en Villagrán me están como señalando en esta empresa que prestamos el servicio porque lleva una dedicatoria política 100%. ¿Tiene algún nombre de tiempo de esta ronda de ese? Pues no hay medio grupo se crecía en la información pues son integrantes del Honorable Ayuntamiento de la administración pasada. ¿Cuándo se resuelve la oportunidad? Mire pues precisamente ahorita nosotros estamos más tarde porque también tenemos nuestros tiempos que la misma Auditoría Superior del Estado nos señala nosotros estamos más o menos visualizando que no pase del mes que entra para poder hacer estas inhabilitaciones y en ese sentido pues también en su momento procesal oportuno darles conocimiento de lo que estemos haciendo y manejando al interior de nuestras sesiones A ver Luis un desvío por dos o por siete millones cualquier cosa que sea no amerita solo inhabilitaciones yo creo que hay un daño al patrimonio municipal grave ¿no? Aquí es Fernando no sé si por ahí yo no lo expliqué pero también todo este tipo de situaciones que están teniendo las luces que son golpeados políticos porque se vienen los tiempos eleccionales que varios de los funcionarios Dice que también prestó servicios en otros municipios Así es nos comentaba que también se vendrán los servicios a otros municipios como Cotacar Villegran Juventino Rosa nada más que no no hemos podido presupuestar y vamos a a Juventino Rosa para tratar de verificar nosotros mismos este solicito fiscal que viene en la auditoría Oye los medios de comunicación publicaron algo el día de hoy aparte de Zona Franca Sol del Bajío etcétera Algunos portales locales hablando por ahí Pero los impresos no Los impresos ningún periódico déjame decirte que ningún periódico publicó nada al respecto hasta donde tengo entendido esta información que se les fue proporcionada a todos los medios Y entonces el alcalde aclara y van todos los medios a la rueda de prensa pero algunos ni siquiera publicaron nada vamos a ver que publican el día de mañana Exactamente Falta que no lleven la nota del desvío y si lleven la nota de la defensa o justificación del desvío Bueno interesante comportamiento Luis gracias nada más que agregar Bueno muy importante buscar al exalcalde y buscar a la representante legal de la empresa implicada Verónica González Estaremos atentos Luis muchas gracias Muy buena nota Buenas tardes A ver perdón ¿Sí? ¿Qué me dices? Ah ¿El que cayó en el pozo? También en Villagrán ¿verdad? Vi que había dudas de que había caído en el pozo Al parecer el alcalde dijo que a lo mejor no ¿verdad? la ciudad de México reconocieron los capistas de Rolos están presentes ya haciendo labores en el pozo de la comunidad para tratar de localizar el cuerpo del pequeño que desde el pasado fue a decir de su madre y de sus familiares cayó este pozo de 90 metros pero entonces se comprueba que sí cayó al pozo es un pozo pequeño ¿no? un pozo de un diámetro pequeño porque son de estos de bombeo agrícola un de los llamados artesanales ¿es artesanal? es artesanal tiene un 50 de diámetro en la superficie y sin embargo abajo dicen que se va reduciendo un poco más lo que es el boquete del pozo no lo han encontrado hoy por la mañana a las 4 de la mañana llegaron los toques de la ciudad de México estos recordarás o sabrás que son los capistas reconocidos a nivel nacional e internacional y están ahorita laburando en este pozo para tratar de localizar el puerto también estamos atentos al resultado de esta búsqueda desde luego así es hasta luego gracias hasta luego buenas tardes continuamos vamos a una brevísima pausa vamos a platicar con el diputado Miguel Salim en el regreso